hola 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 gente de youtube sean todos bienvenidos a otro vídeo para mi canal ya somos 40 mil personas en este canal muchísimas gracias a todos quiero darle las gracias pero infinitas gracias porque ya somos 40 mil hemos crecido pero bastante pero bastante rápido gracias infinitas gracias gracias por darle like a mis vídeos por verlos por compartirlos y bueno por darle no me gusta también gracias a todos les agradezco a todas las personas que no les gusta mi vídeo también les agradezco porque bueno si no fuera por todos mis suscriptores este proyecto no fuera no sería una realidad les agradezco infinita infinitamente y bueno quiero decirles que en el canal se vienen nuevas cosas se vienen nuevos programas igual para android porque no subo programas de pc porque gracias a los programas de pc me gané los strikes y me linealejo de los programas de pc porque a la hora de que yo estoy subiendo un vídeo bueno yo pongo un programa y los programas no son de no son gratis y por eso me dan nuestra y así que lo siento por las personas que se suscribieron y bueno ya no están recibiendo vídeos de pc pero les estoy sacando de android y espero resolver todas sus dudas y si tienen alguna sugerencia con algún vídeo o algo háganmelo saber por favor en la cajita de comentarios que ya saben que yo les contesto a todos les contesto si tú me escribes de buena manera yo te contesto y si no pues sólo te voy a dar like igual gracias ya somos lo que son 40 mil personas en el canal y espero que ser juntos esperemos crecer más y bueno a seguir adelante a seguir dándole sigan viendo mis vídeos por favor ya saben que si quieren un saludo por favor dejen un comentario un comentario es lo único que tienen que dejar para ser saludados en mi próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo y gracias ya somos 40 mil